Vamos con la siguiente batalla, 16 de final, a la izquierda de los jueces desde Maena, Córdoba, representando el grupo Urban Classroom. Quiero un fuerte aplauso para B-Boy Killu. Y a la derecha de los jueces, desde Getafe, Madrid, representando el grupo Sinta Soul Crew, ruido para B-Boy Ceju. ¡Granada! ¡Estáis listos! ¡Granada! ¡Estáis vivos! ¡Lady Fang! ¡Suéltalo! ¡Granada! ¡Mesas palos! ¡B-Boy Killu! ¡Granada! 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 ¡No! ¡Hostia! ¡Gracias! 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 Un episodio. ¡Luido, malas! Y... ¡Feku! Me iba a preguntar si había un doctor en la sala, pero... Yo creo que el Feku necesita más de un... Un exorcista yo no sé. ¡Ok! ¡Contamos hasta tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feku! ¡Feku!